Espíritu Santo Tú eres mi guía Me das alegría Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú pintas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un templo Es sólo tu habita Cuando llenas Espíritu Santo Venga que a mi vida Te diste lugar Quémame con tu fuego Derrama los ojos Tocame, quédrame Hasta que tenga que llorar